Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Conjuntaba en la intro, vamos a reciclar una caja de zapatos y le vamos a dar un aspecto súper chulo. Lo primero que vamos a necesitar es papel. Yo voy a utilizar este que viene dentro de los zapatos, que se llama, bueno, es parecido al papel de seda o papel de seda. Y lo voy a cortar en trocitos. Pero si no tienes este tipo de papel, puedes utilizar papel de periódico o papel de libros viejos que vayas a tirar. Esto simplemente es para aplicar una capa de papel sobre la caja para hacerla más dura y resistente. Ya tengo todo el papel cortado y ahora para pegarlo voy a utilizar el pegamento mate de American Decor que utilizo normalmente para el decoupage. Y ahora con el papel y la cola voy a ir cubriendo todas las esquinas e imperfecciones que pueda tener la caja. Con esta capa de papel y pegamento vamos a dar a la caja una fuerza y una rigidez que nos va a ser muy útil a la hora de decorarla y después cuando vayamos a guardar cosas nos va a durar mucho más. Mientras seca la caja de zapatos voy a recortar de unos trozos de goma eva muchas hojitas. Es igual el tamaño y la forma, tienen que ir siendo diferentes cada una. Da igual también el color de la goma eva. Eso sí, es importante que unas sean más grandes y otras más pequeñas para ir encajando unas con otras. El siguiente paso será pintar la caja con gesso. Yo voy a utilizar el gesso blanco de American Decor Art. Pintamos la tapa de la caja sobre todo insistiendo si tiene algún dibujo o algunas letras como en este caso. Y pintamos también la parte de abajo de la caja. Y es lo mismo, digo insistiendo si tiene letras o dibujos. Mientras seca el gesso vamos a recortar este papel de arroz que es el que voy a utilizar para decorar la caja. Voy a recortar por separado cada una de las asadas. Os dejaré el enlace a este papel de arroz y a todos los materiales que estoy utilizando para hacer este trabajo en la cajita de información del vídeo. Además de un descuento para que la compra os salga un poquito más económica. Ya tengo recortadas las asadas y ahora voy a marcar con un lápiz la circunferencia para saber más o menos por dónde me va a ocupar el círculo del papel de arroz. Y hago lo mismo en los laterales de la parte de abajo de la caja. Voy a poner dos hadas en cada lateral. Con un rollo de trapillo y silicona caliente voy a hacer unas rosas para también acompañar las hojitas que habíamos recortado de goma eva. Voy enrollando el trapillo y voy poniendo un poquito de silicona caliente para que se vaya quedando pegado. Si no tienes trapillo lo puedes hacer con trozos de tela enrollándolo y pegándolo con silicona caliente. Es muy fácil. Como ves en la imagen solamente tienes que ir retorciendo el trapillo o la tela y pegándolo con la silicona caliente hasta conseguir la forma de flor. Cuando veas que tiene ya un tamaño que te guste solo tienes que cortar y rematar. Si ves que está muy grueso como es en el caso pues le cortas un poquito por la parte de abajo para que no te quede con tanto volumen. Ya tengo todos los elementos preparados fijaros las rosas como me han quedado unas más grandes otras más pequeñitas igual que las hojas que he hecho para decorar. Ahora las voy a ir pegando en la caja combinando las rosas con las hojitas. Las voy a pegar con silicona caliente alrededor del círculo que había dibujado para no ocuparlo con las hojitas. Debes tener en cuenta de no pisar los dos círculos que habíamos dibujado y respetarlos ya que ahí va a ir el decoupage. De esta forma vamos a decorar la tapa y la parte de abajo de la caja. También ponemos hojitas por los laterales por eso insistían que había que hacerlas algunas más pequeñitas y otras más grandes para ir combinándolas. Y de esta forma vamos a decorar toda la tapa. Ya tenemos toda la caja decorada con la goma eva y las rosas de trapillo. Y ahora la vamos a pintar con la pintura Charky Finish de American Decor Art en color carbón. Es importante que recuerde que solo vamos a pintar las zonas donde están las hojas y las flores. Las zonas que habíamos marcado para el decoupage las tenemos que dejar en blanco. Con la pintura acrílica de American Decor Art en color carbón. Art en color blanco de titanio y la técnica del pincel seco vamos a aclarar un poco las hojitas y las flores. Esta técnica consiste en mojar el pincel en la pintura y descargarlo lo máximo posible para dejar simplemente una sombra de pintura sobre la pieza. De esta manera vamos a ir resaltando las sombras y aclarando un poco para dejar una parte más clara sobre la parte que está más arriba de la hoja. Hacemos esto en la tapa y en la parte de abajo. Con la pintura acrílica de American Decor Art en color verde menta y algodón de azúcar voy a hacer las hojitas y las rosas. Primero voy a aplicar la pintura de color algodón de azúcar sobre las flores. También voy a aplicarla sobre algunas de las hojas. Primero voy a aplicar la pintura de color algodón de azúcar sobre las hojas. Después voy a hacer lo mismo con el verde menta. Voy a aplicarlo por el resto de las hojas que no habían quedado pintadas. Y así voy a mezclar un poquito los dos colores. De esta forma van a quedar las hojitas todas pintadas. Voy a hacer lo mismo en la parte de abajo de la caja. Ya se ha secado la capa de pintura anterior y ahora vamos a dar un color de fondo con la pintura acrílica en color azul invierno. Mojamos el pincel, descargamos un poquito y vamos a ir pintando las zonas donde no haya hojas ni flores. Las zonas donde digamos que sea solamente la caja. Vamos a ir marcando con un poquito de azul para distinguir lo que es el fondo. Vamos a ir marcando con un poquito de azul. Ahora para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Y vamos a pegar en los circulitos que habíamos dejado las hadas que habíamos recortado en el papel de arroz. Ponemos pegamento en el círculo blanco que habíamos dejado. Lo extendemos muy bien con el pincel. Ponemos el papel de arroz por encima del pegamento y vamos bajándolo suavemente y aplicando pegamento por encima para ir quitando las posibles burbujas que puedan quedar debajo del papel. De esta manera vamos a ir decorando cada uno de los círculos blancos que habíamos dejado sin pintar. Si eres nuevo por aquí te recuerdo que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada ya que subo vídeos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ninguno. Con la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color vintage vamos a pintar el interior de la caja. Para terminar vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear para proteger nuestro trabajo. Aplicaremos el barniz por la parte de abajo de la caja y también en la tapa. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. ¿Quién diría que esto era una caja de zapatos, verdad? ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios. Y bueno, como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, dame un like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!